Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Vamos a la palabra hermanos queridos Pero antes yo quiero pedirte algo que yo hago normalmente Cuando voy a dar un mensaje De hecho yo estuve orando Pero quiero pedirte en este momento que vos tomes una actitud de oración Pero hacia mí Vamos a hacer algo que normalmente no lo hacemos Y vas a orar por mí Para que cuando yo dé la palabra sea la palabra correcta para tu corazón Yo voy a dar la palabra que yo creo que Dios puso en mi corazón Y vas a orar así Señor Te pido que por favor uses la vida de mi hermano Efra Que uses su boca Que llenes sus pensamientos Que incluso sus gestos sean usados Para que me des a mí la palabra que vos tenías preparado para mí Necesito que me hables hoy Y hoy dispongo mi corazón, mis pensamientos Para recibir tu palabra Con humildad, con sencillez, con mansedumbre Porque te necesito a vos Y te doy gracias Por hablarme Y por tenerme tanta paciencia En el nombre de Jesús oro esto Amén 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 Ok Bueno el mensaje lo titulé Revisa tu azotea Me llamó la atención esta frase que escuché en mis pensamientos Mientras estudiaba esto de alguna manera Revisa tu azotea ¿Cuál es la parte más alta de la casa? La azotea a su mora Así también la azotea se refiere a nuestros pensamientos Si vamos a revisar nuestra azotea Deberíamos revisar nuestros pensamientos todo el tiempo Y Y anoté algo que Bueno que sentí anotarlo Y dice Para enderezar nuestro futuro Debemos corregir nuestro pasado Ahora Pero quiero hacer una pausa acá Muchas veces pensamos que el pasado es No sé Para los adultos que están acá La niñez La adolescencia El pasado es lo de ayer Lo de hoy al mediodía Que pensaste Que hiciste Eso ya es pasado ¿Cierto? O puedes volver a eso No se puede Eso ya es un pasado Tus actitudes Nuestras actitudes Nuestros pensamientos Para enderezar nuestro futuro Debemos corregir nuestro pasado Ahora No al salir de acá Al llegar a casa Porque acá vos salís hermano querido Y por el camino te subiste en el auto Y las aves del cielo empezaron ya a hacer su trabajo ¿Se entiende esa parábola verdad? Vamos al libro de segunda de crónicas Para entrar en la palabra de Dios Lo que te quiero decir Lo que quiero El mensaje que quiero darte Segunda de crónicas Capítulo 36 Versículo 13b Voy a aclarar nomás para la gente Que todavía no está muy Muy diestra Vamos a decirle En la Biblia Tenemos capítulos y versículos Y en los versículos Muchas veces hay un punto y seguido O un punto y aparte A eso se le llama Este tipo está clasificado como A y B ¿Sí? Solamente por eso No quiero ofender a vuestra inteligencia Crónicas 36 13b Dice Sedequías Era un hombre duro Y terco Y rehusó Volverse Al Señor Dios de Israel Y continuamos Asimismo Todos los jefes De los sacerdotes Y el pueblo Se volvieron Cada vez más Infieles Siguieron todas Las prácticas paganas De las naciones vecinas Profanaron El templo del Señor Que había sido consagrado En Jerusalén Repetidas veces El Señor Dios de sus antepasados Envió a sus Profetas Para advertirles Porque tenía compasión De su pueblo Y de su templo Sin embargo El pueblo Se mofaba Es decir Se burlaba De estos mensajeros de Dios Y despreciaba Sus palabras Se burlaron Con desprecio De los profetas Hasta que El enojo del Señor No pudo ser contenido Y ya no se podía Hacer Nada Se entendió ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vamos rápidamente A Salmos Capítulo 137 ¿Sabían ustedes Que se hizo Una canción Con este salmo? Una canción Con tinte secular Por decirlo así Está en inglés nomás Dice Completo el capítulo Vamos a leer Junto a los ríos De Babilonia Nos sentábamos Y llorábamos Al pensar En Jerusalén Guardamos Las arpas Las colgamos En las ramas De los álamos Pues nuestros captores Nos exigían Que cantáramos Los que nos Atormentaban Insistían En un himno De alegría Cántennos Una de esas canciones Acerca de Jerusalén Nos decían Pero ¿Cómo podemos Entonar canciones Del Señor Mientras estamos En una tierra Pagana? Si me olvido De ti Oh Jerusalén Que mi mano derecha Se olvide De cómo tocar El arpa O el piano O la guitarra O la batería O el bajo O cualquier instrumento Que la lengua Se me pega Al paladar Si dejo De recordarte Si no hago De Jerusalén Mi mayor Alegría Oh Señor Recuerda Lo que hicieron Los edomitas El día En que los ejércitos De Babilonia Tomaron Jerusalén Destruyanla Gritaron Allálenla Hasta reducirla A escombros Oh Babilonia Serás Destruida Feliz Del que te Haga pagar Por lo que Nos has Hecho Feliz Será El que Tome a tus Bebés Y los estrelle Contra las rocas Qué tierno Era Pero es un Salmo Lo tendría Que hacer Te alabo Señor Parece que Los que Editaron La Biblia Pusieron mal Ese Capítulo Y tendrían Que poner No sé En jueces Allá donde Hay guerra No Vamos entrando En el contexto Primero leímos Lo que pasó En crónicas Ahora estamos Leyendo Lo que Estaba pasando En Babilonia Ya Porque El pueblo De Israel Fue O Judá Mejor dicho Que desobedeció Fue exiliado Fue llevado Cautivo Ahora quiero Que vayamos Al libro De Daniel Capítulo 1 Vamos a Tratar De conectar Estos Tres Pasajes Para que Entendamos Lo que Estaba Aconteciendo Daniel Capítulo 1 ¿Lo tenemos? Amén ¿Sí? Ok Durante El tercer Año Del reinado De Joacín Rey de Judá Llegó A Jerusalén El rey Nabucodonosor De Babilonia Y la sitió ¿Sí? Hicimos Como un Quiebre De historia Al inicio Pero Acá Está entrando Realmente En el contexto De lo que Pasó Nabucodonosor Sitia La La ciudad De Jerusalén Dice El señor Le dio La victoria Sobre el rey Joacín De Judá Y le permitió Llevarse Algunos De los objetos Sagrados Del templo De Dios Así que Nabucodonosor Se los llevó A Babilonia Y lo puso En la casa Del tesoro Del templo De su Dios Luego El rey Ordenó A Aspenaz Jefe Del estado Mayor Que trajera Al palacio Algunos De los jóvenes De la familia Real de Judá Y de otras Familias Nobles Que habían Sido llevados A Babilonia Como cautivos ¿Sí? Por favor Atiendan bien Esa palabra Selecciona Solo a jóvenes Sanos Fuertes Y bien Parecido Les dijo El rey A Aspenaz Asegúrate De que sean Instruidos En todas Las ramas Del saber Que estén Dotados De conocimiento Y de buen Juicio Y que sean Aptos Para servir En el palacio Real Enseña A estos jóvenes El idioma Y la literatura De Babilonia El rey Les asignó Una ración Diaria De la comida Y del vino Por favor Estas dos palabras Si pueden Resaltarlas En su Biblia Mejor El rey Les asignó Una ración Diaria De la comida Y del vino Que provenían De su propia Cocina Debían recibir Entrenamiento Por tres años Y después Entrarían Al servicio Real Daniel Ananías Misael Y Azarías Fueron Cuatro De los jóvenes Seleccionados Todos De la tribu De Judá Y ahí dice Que el jefe Del estado mayor Les dio Un nuevo nombre Con nombres Babilónicos Y en el versículo Ocho Dice Sin embargo Daniel Estaba decidido A no Contaminarse Con la comida Y el vino Otra vez Resalten Por favor Dados Por el rey Le pidió Permiso Al jefe Del estado Mayor Para no Comer Esos Alimentos Inaceptables Ahora bien Dios había Hecho Que el jefe Del estado Mayor Le tuviera Respeto Y afecto A Daniel Pero le Respondió Tengo Miedo De mi Señor El rey Quien ordenó Que ustedes Comieran Estos Alimentos Y bebieran Este vino Por favor Resalten Si se vuelven Pálidos Y delgados En comparación A otros Jóvenes De su edad Temo Que el rey Me mandará Decapitar Entonces Daniel Habló Con el Asistente Que había Sido Designado Por el jefe Del estado Mayor Para cuidar A Daniel Ananías Misalías Arias Y les dijo Por favor Pruébanos Durante Diez días Con una dieta De vegetales Y agua Amén Al cumplirse Los diez días Compara Nuestro aspecto Con los De los Otros Jóvenes Que comen De la comida Del rey Luego decide De acuerdo Con lo que Veas Hasta ahí Hermanos Queridos Para mí Personalmente Creo Que la Biblia Cuando está Dando datos Demasiado Precisos Tenemos que Prestarle Muchísimas Atención Cuando está Siendo Muy Muy Detallista En algunas Cosas Tendríamos Que prestarle Mucha Atención Porque por Algo Lo está Diciendo Es necesario Que nosotros Analicemos Examinemos Lo que está Diciendo Y lo que está Queriendo Decir Con eso Daniel Decidió En su Corazón No Contaminarse Con la Comida Y el Vino Que el Reino Nabucodonosor Les ofreció Y anoté Esto en mi Bosquejo Llamativamente La Biblia No dice Solamente La mesa Del rey La ración De alimentos Del rey Sino dice Específicamente La comida Y el vino La comida Y el vino La comida Es algo Que necesitamos Para vivir Es lo que nos sostiene Con vida ¿Si? Esa palabra Vida Te tengo que hacer Algunas preguntas En el transcurso Del mensaje Para Para ir captando Algunas cosas Que quiero decirte Y quiero dejarlas En tus pensamientos Para que los lleves El resto De tu vida Espero Nos da energía La comida Es nuestra Necesidad Y esta pregunta Me vino al corazón Cuando yo estaba Haciendo Cuando estaba Escribiendo Esto ¿Te preguntaste Alguna vez ¿Qué es Lo que te Alimenta A vos? Por supuesto No estamos Hablando De la comida Física Estamos Revisando La azotea ¿Se acuerdan? ¿Qué es Lo que Te alimenta? ¿Qué es Lo que Te mantiene Con vida? ¿Qué es Lo que Necesitas Para vivir? ¿Escuchaste Alguna vez Algo Parecido A Si Ella Me Deja Si Él Me Deja Yo Me Muero Si Yo Pierdo Esto O Pierdo Aquello Yo Me Muero Y a veces Pensamos Que es Una Exageración Pero Lo más Probable Es que De eso O de esa Persona Este pendiendo Tu vida Claro No te vas A morir Físicamente Seguramente Pero te vas A apagar Porque Ese es Tu alimento ¿Se entiende? El vino Se refiere Básicamente A lo que Nos Alegra El corazón La Biblia Habla muy Claramente Del vino Que es El otro día Estábamos Íbamos a tocar Íbamos a Ministrar En la iglesia Clorinda Y llegamos A la casa De unos hermanos Y El papá Todavía no le Conoce al señor Y estábamos Almorzando Entonces me Dice Un vino Me ofrece Así Y justo Estaba Mi hijo Mediano Y le Dice Tío ¿Vos sabías Que el vino Es para los De corazón Amargo? No sé Que yo Con su vino En la mano Claro Porque la Biblia Dice que el vino Es para alegrar Un corazón Amargado Así Dice El vino Se refiere Básicamente A lo que Nos Nos da Alegría Y acá Está la otra Pregunta ¿Te preguntaste Alguna vez Qué es Lo que Alegra Tu vida Yo no Yo no te voy a decir Nada De repente Verá Capaz Y puede ser No dije nada Hermano querido Yo no quise Decir Nada En absoluto Pero de por ahí Una vez Estaba hablando Con En un colegio Estaba hablando De mi testimonio Tenemos un testimonio Con mi esposa Cuando éramos Novios Y estaba hablando De mi testimonio Porque me invitaron Para eso Mi testimonio Concluye Con el versículo Que dice Donde esté Tu tesoro Ahí estarán Los deseos De tu corazón Y De alguna manera Dios me llevó En mi testimonio A hablar De la idolatría Porque Era eso Lo que yo tenía En mi corazón Y Terminó Terminó La charla Terminó El mensaje Y voy saliendo Y me ataja Un profesor Del colegio Y me dice Hermano Demasiado Te agradezco La palabra Que nos trajiste Mira Yo quiero Confesarte algo Hermano Yo tengo Un ídolo En mi corazón Y no es Mujeres Vicios Así Alcohol Eso Nada de eso El fútbol Hermano Hermano Me dice así Pero estaba El tipo Estaba Retocado El hermano Estaba Súper Tocado Me dice Tengo que Confesarte Yo no Puedo Dejar Pasar Un partido De fútbol Si O si Voy a La cancha Voy a Faltar La iglesia No voy A ir A hacer Misiones No voy A predicar Nada Por ir A la cancha Entonces te hago Una pregunta Ya que te estoy Contextualizando Te preguntaste Alguna vez ¿Qué es Lo que te Alegra En esta vida? No le Coden Al que está A tu lado Por favor Esta pregunta Es para Vos Para Vos Directamente Para Vos Son Preguntas Importantísimas Que Tenemos Que Hacernos Por eso Es Importante Revisar La Azotea Daniel Nos Deja Algunas Enseñanzas A las que Deberíamos Prestar Mucha Atención La Primera La Primera ¿Se acuerdan De lo que Leímos En crónicas? ¿Sí? Que El rey Se Se Pervirtió Dejó Los caminos Del señor Le desobedeció Se rebeló También Los sacerdotes Y no solamente Eso Sino que Todo el pueblo Se burlaba También De los profetas Que A quienes Dios enviaba Para hablar A su Pueblo ¿Se acuerdan? Hasta que Dice Esto no Va Más Leímos En salmos Lo que Pasaba En Babilonia Dice Junto A los Ríos De Babilonia Nos Sentábamos Y aún Llorábamos Acordándonos De Sion Y los Los que Nos Habían Llevado Cautivos Nos Pedían Que Nos Pongamos Felices ¿Cómo Nos Vamos A Poner Felices En Tierra De Extraños Si Yo Me Olvidara De Ti Jerusalén Jerusalén Que Mi Diestra Pierda Su Destreza Es decir Que Deje De Tocar El Arpa Que Se Olvide De Cómo Tocar Y Que Mi Lengua Se Pega Mi Paladar Estos Edomitas Que El Señor Se Acuerde De Ustedes Cuando Ustedes Gritaban Allán En La Ciudad Arrasen Hasta Los Cimientos Babilonia Bienaventurado El Que Te Pague Con Lo Que Vos Nos Hiciste Si Ellos Están Recordando Ya Lo Que Pasó Porque Ellos Ya Están En El Exilio Y Daniel Propuso En Su Corazón No Contaminarse Ni Con La Comida Ni Con El Vino Que El Rey Les Daba Un Principio Que Por Lo Menos Yo Anote Y Lo Estoy Atesorando Es Que No Podés Estrechar La Mano De Quien Busca Destruirte A Vos Destruir Tu Familia Y Destruir Tu Identidad Para Un Judío Comer De La Mesa De Alguien Era Estrechar Una Amistad Profunda Era Básicamente Como Estar De Acuerdo Con Él Sabe Que Por Eso Es Que Jesús Era Tan Criticado No Vos Y Yo No Podemos De Alguna Manera Condenar A Los Fariseos Porque Ellos Querían Guardar Las Costumbres Y Las Leyes De Forma Sana Y Veían Que Alguien Hacía Algo Fuera De Ser Y Decían Esto No Puede Ser Porque Jesús Entraba A la Casa De Los Pecadores Y Comía Con Ellos O sea Para Ellos Esto Era No Puede Ser No Puede Ser Es Es Casi Lo Mismo Que Ahora En Proselitismo Le Ves Algunos Pastores Entrar A la Casa De Algún Político Y Las Fotos Por Redes Sociales Sabía Luego Sabía Luego Que Por Algo Nomás Lo Era Nosotros De Este Lado Muy Santos Para Un Judío Era Una Costumbre Que Si Entraba A tu Casa A Comer Quería Decir Que Estaba De Acuerdo Contigo Que Te Quería Y Nabucodonosor Le Dice A Los Judíos Que Fueron Exiliados Algunos De Ellos Entre Paréntesis No Eran Solamente Daniel Y Sus Amigos Eran Varias Personas Más Seleccionadas Del Pueblo De Judá Eran Varias Personas Más Pero Había Una Diferencia Entre Estos Cuatro Hermanos Hombres De Dios Que Ellos Daniel Y sus Amigos Propusieron En su Corazón No Contaminarse Con Lo Que El Rey Les Daba De Alimento Saben Que Babilonia Básicamente Representa Un Sistema Para Nosotros Hoy ¿Vos Sabes Que Nos Adoctrinaron Cómo Posar En Una Foto Para Salir En Las Redes Sociales Increíbles Increíbles Que Si Vos Salí De Cierta Forma No Está Bien Y ¿Quién Dijo Que No Está Bien Hay Un Yo Dijo Una Trivialidad Hermano Querido Pero Desde Esa Trivialidad Andate Hasta Lo Más Denso Y Nabucodonosor Ofreció Una Comida Y Su Vino Lo Que Te Sostiene Con Vida Y Lo Que Te Alegra El Corazón Y Daniel Dijo No Babilonia Bien Aventurado El Que Te Pague Por Lo Que Vos Nos Hiciste No Podés Hermano Querido No Podés Estrechar La Mano Del Sistema Que Quiere Destruirte A Vos A Tu Familia Y Tu Identidad No Podés No Podés En Redes Sociales Hay Cientos De Miles De Evangélicos Que Defienden A Capa Y Espada Que No Está Mal Que Dos Hombres Que Se Aman Se Casen En Siete En Serio Peo Si Lo Dizato Azotea Hermano Que Tiene De Malo Repito Esto Es Una Una Cosita Nomás No Puedo Detaliarte Todo Lo Que Hace El Sistema Dos La Comida Que Este Sistema Ofrece Es Pura Ilusión El Verdadero Alimento Está En Otro Lugar Acá Ustedes Saben Que A Mí Me Sorprende En Sobremanera Lo Que Dios Hace Acá Hay Mucha Gente Que Estudia Las Escrituras Y La Estudia De Verdad Hay Muchos Estudiosos De La Biblia Y De Historia Si Pero hay algo que a mí me vuela en la cabeza Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en este detalle La palabra de Dios De alguna manera Desde los evangelios Las cartas Las epístolas Etcétera Fueron escritas en Medio Oriente Cierto Alguien se puso a pensar alguna vez Cuantos kilómetros hay Desde Paraguay hasta Medio Oriente Espera Esa palabra Esa palabra Salió de ahí Cierto Estamos de acuerdo en eso O O yo estoy hablando de otra cosa Y ustedes están pensando en otra cosa Salió de ahí ¿Verdad? Salió de Jerusalén Y se Se empezó a esparcir Ustedes se imaginan Que cruzó El continente Cruzó el océano Yo Yo me quedo loco Porque digo ¿Cómo puede ser Que su palabra Haya viajado Literalmente Por toda la tierra Y haya llegado Hasta Paraguay Es posiblemente El tercero o cuarto País Antes del fin del mundo O estoy equivocado ¿Verdad? Por ahí Más o menos Porque seguro Que vino desde arriba Desde el norte Venía bajando Llegó hasta Paraguay Hermano No es lo de eso Llegó hasta tu casa Hasta mi casa ¿Vos te pusiste a pensar Cómo llegó la palabra de Dios A tu casa? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? No verá O sí Yo me puse a pensar Y me acordé De mi abuelo Me acordé Que le predicaron A mi abuelo En realidad Mi papá Le predicó A mi abuelo Pero a mi papá Le predicó A otra persona Y otra persona Le predicó A esa persona Que le predicó A mi papá Y otra persona Le predicó A esa otra persona Que le predicó A la otra persona Que le predicó A mi papá ¿Se está entendiendo? ¿Cómo puede ser? Que haya llegado Su palabra Hasta donde yo estoy Está mi casa Que llegó Eso es algo Que yo Honestamente Te digo No sé cómo explicar Pero me asombra Pero me asombra Y a veces Nosotros agarramos Así la Biblia Como Alguien alguna vez Dijo que cuando Se abre La Biblia La boca De Dios Se está abriendo Para hablar Y eso Es algo impresionante Y hay otros Que mastican Claro Porque el corazón Pues no está ahí El corazón Posiblemente Está en Babilonia En la comida Del Rey Tira Esa comida Voy a dejar Pasar esa comida Posiblemente Voy yo En toda nuestra vida Jamás Vamos a comer Lo que Daniel y sus amigos Hubieran comido No es lo de eso Lo rechazó Y lo cambió Por Verduras Y agua Y ahí empezó El veganismo Mentira No era eso La comida Que este sistema Ofrece Es pura ilusión El verdadero alimento Está En otro lugar Acá Los verdaderos Hombres Y mujeres Son los que Analizan Constantemente Lo que pasa A su alrededor Y lo que pasa En su interior Los que se Analizan Constantemente Y lo que pasa Alrededor También lo están Analizando Hermanos Hombres de Dios Ni no se equivocan Y nosotros decimos Amén ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Es lo que Son personas Que analizan Bajan La pelota ¿Sí? Los hermanos Seguramente Puede ser Que entiendan Este término ¿Verdad? Todo el tiempo Están jugando Pelotas Y desde este lado El televisor Bajan Bajan a la pelota Bajan a la pelota ¿Verdad? Lo que estamos Queriendo decir Es tranquilizate Tranquilizate ¿Verdad? Son los que Bajan la pelota Y miran Alrededor Para dar Un pase Esos son los que Realmente Están Revisando La azotea Y necesitamos Gente así Hermano En serio Te digo Demasiada Gente Hay que Existen Nomás No sé Porque Respira Existe Pero no Analiza Lo que Pasa No Mira en El contexto Hay tantas Cosas Que Analizar Y que Pensar Te viene Algo Analizalo ¿Por qué Lo tenés Que comer? ¿Por qué Haces Lo que Haces Por ejemplo? ¿Por qué Vení a la Iglesia? ¿Por qué Te congregas? ¿Te Preguntaste Alguna Vez ¿Por qué Cantamos? Disculpame Que Tembrete Pero ¿Por qué? No quiero Que Filosofes Pero Quiero Que De Alguna Manera Quiero De Alguna Manera Llevarte A Analizar Cosas Desde Lo Trivial Hasta Lo Muy Profundo Sin Salir De Las Escrituras Por Supuesto Pero A veces Hacemos Nomás La Cosa Porque Tenemos Que Hacernos Más Ya ¿Y por qué? Hermanos Queridos Así como Discúlpenme Mi Mi Dibague Como diría El apóstol Pablo Me disculpan Un poquitito De locura A veces Las dudas Son Buenas Así como El miedo Que te Impide Saltar De Que Se Yo Saltar Del quinto Piso De Hacerte Loco Es un Temor Sano Por decirlo Así Una Prudencia Y las dudas Hay dudas Que te llevan A analizar ¿Y por qué Esto? ¿Y por qué Hacemos Aquello? ¿Será que Estamos haciendo Algunas cosas Porque Porque siempre Se hizo así Nomás? ¿Te pusiste A pensar Alguna vez? Les cuento Una Una anécdota Una vez Era un Grupo Hogareño En la casa De un Anfitrión Y El anfitrión Tenía un Gato Muy Muy ¿Cómo se Dice? Muy Travieso ¿Verdad? Es la palabra Travieso Bueno se Quedaba Y qué Se subía Y Y un Día El hermano Dijo Bueno Voy a Tener que Atarle A este Gato Y Él Se sentaba Para Dar el Mensaje Y le Ataba Al gatito A la pata De la silla Y Todas Las veces Todas Las semanas Nos ocurrieron Años Y qué Se Yo Y el gatito Atado A la silla A la pata De la silla Del hermano Porque era Travieso Pero nadie Decía Nadie Nadie Preguntaba Nada Etcétera Murió El gatito Murió El gatito Perdón Me reí Puede ser Que ofenda Eso Murió El gatito Murió El hermano Y entonces Alguien más Tenía que tomar La posta Del Del grupo Gareño Y el que tomó La posta Adivinen Qué hizo Se compró Un gato Y lo ató A la pata De la silla Y se sentaba En el mensaje Hermanos Demasiadas Cosas Hay Que yo veo Que lo hacemos Así Por automático Nomás Hacemos Se entiende ¿Verdad? Hacemos Nomás Nos revisamos La azotea ¿Por qué Estamos haciendo Lo que estamos Haciendo Quiero aclarar Esto hermanos Queridos Al corazón Al que mira Con buenos ojos Al saludable Va a entender Lo que quiero decir Porque lo estoy diciendo Con todo el amor Del mundo Espero que no me tomen A mal ¿Pero por qué Estás haciendo Lo que estás haciendo? Porque a veces Vos podés estar acá Parado O sentado Y tu pensamiento ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Decime Sé honesto Hermano querido ¿Dónde se fue Tu pensamiento Hace Un minuto Atrás Hace falta Hermanos queridos Revisar la azotea Todo el tiempo En serio Te digo Te va a ayudar Entonces dos La comida Que este sistema Ofrece Es pura Ilusión Parece linda Parece Pero es ilusión El verdadero alimento Está en otro lugar Y los verdaderos Hombres y mujeres Son los que Analizan Lo que está pasando Constantemente Alrededor de ellos Y Adentro ¿Está bien? Estoy remarcando Esto para que Cuando salgamos de acá Podamos Revisar la azotea O espero que Él ya lo esté Haciendo ahora Tres Puede que otros Coman la comida De este sistema Y beban su vino Y aparentemente Lo disfruten Pero Escucha esto El resultado Se va a ver En la prueba Cuando los problemas Aparezcan ¿Está bien? Te voy a leer eso Versículo 14 Del capítulo 1 Estamos todavía ahí Versículo 14 Dice El asistente Aceptó la sugerencia De Daniel Que le dijo Danos Poroto y agua Que se yo Por 10 días Y probanos El asistente Aceptó Esa sugerencia Y los puso A mí A mí no me entra En la cabeza Que el rey Que el rey Le haya dado Que se yo Dos croquetitas Por día No puede ser No era Esa la realidad Lo más probable Es que hayan sido Manjares Y el mejor vino Porque era de la mesa Del rey Estamos de acuerdo Lo mejor Pero Daniel y sus amigos Esa palabra es clave Escuchen Al cumplirse los 10 días Daniel y sus 3 amigos Se veían más Saludables Y mejor Nutridos Esa es la palabra clave Estaba hablando Con una persona Que está pasando Por una depresión Así Muy fuerte Muy fuerte Algunos de sus familiares Me pidieron Por favor Hablana un poco Ok Y le pregunté Bueno Hablamos Y Y me dice Yo anoté Lo que le dije Miren Me dijo Que no le encontraba El sentido A la vida Que siempre Se sentía Insatisfecha Esas fueron Las palabras De esa persona Insatisfecha Entonces yo le pregunté Cuál era su rutina Diaria Desde que se Despertaba Hasta que se acostaba Yo le dije Excepto lo del baño No me interesa El resto Puedes contarme Si querés Verdad Y me dijo Que hacía un poco De deporte Dormía Altas horas De la noche Y se pasaba Horas Viendo Series Visitando A sus amigos Jugando Videojuegos Etcétera Etcétera Si te suena Parecido Eso es pura Coincidencia Lo más contigo Hermano querido No me tomes En serio Lo que te estoy diciendo Todo lo que vos Consumís Debería ser Nutritivo ¿Sabías eso? Claro No da gusto Comer verduras Todos los días Por decirlo De alguna forma Especialmente A las criaturas Verdad Nuestra tortura En casa Es Un plato De Caldo De verduras Ustedes saben Que no todas Las comidas Son nutritivas Verdad Por ende No son saludables Te pueden llenar Un ratito Esa hamburguesa Que querés ir a comer Ahora Es el lomito Que querés ir a comer Ahora Te pueden llenar Un ratito Esa pizza Que querés ir a comer Que posiblemente Te vas a ir a comer Ahora Te pueden llenar Un rato Pero no va a ser Más nutritivo Que se yo Que un caldo De poroto Con muchas verduras Ya me da Hambre Jamás va a ser Más nutritivo Y lo que me llama La atención En este pasaje Específicamente Es que Estas cuatro personas Estos cuatro hombres Que decidieron No contaminarse Con la hamburguesa Digo con la comida Del rey Con la papa Con el Con el manjar Del rey Con el lomito Con el Con la mesa Del rey Y con la Con el vino Dice que Cuando terminó El proceso De diez días Y empezó La prueba Porque era El proceso Iba a terminar Con una prueba Un examen Literalmente Un examen Dice Al cumplirse Los diez días Daniel y sus tres amigos Se veían más saludables Y mejor nutridos Que los jóvenes Alimentados Con la comida Asignada por el sistema Así que Desde entonces El asistente Les dio de comer Solo vegetales En lugar de los alimentos Y el vino Que servían A los demás Cuando se cumplió El periodo De instrucción Ordenados por el rey El jefe De estado mayor Llevó A todos los jóvenes Ante el rey Nabucodonosor El rey Habló con ellos Y ninguno Le causó Mejor Impresión Que Daniel Ananías Misael Y Asarías De modo que Entraron Al servicio Real Y cada vez Que el rey Los consultaba Sobre cualquier Asunto Que exigiera Sabiduría Y buen juicio Cosa que escasea Muchísimo Hoy en día Es así Tener que buscarlo Así Impresionante Es como Tener que buscar Sabiduría Y buen juicio Buen juicio Significa Equilibrado Hermano Así Ni muy Muy Ni tan Tan Tranquila Analizá Tranquilo No te vayas Tanto a la derecha Ni tanto a la izquierda Y cada vez Que el rey Los consultaba Sobre cualquier Asunto Que exigiera Sabiduría Y juicio Equilibrado Dice acá Los encontraba Diez veces Más Capaces Que todos Los magos Y brujos De su reino Yo no sé Si puedo ser Más claro Hermano Que Que alguien Me explique Cómo ser Más claro Y este es un día Que yo creo Te soy muy sincero Yo creo Que este es un día En que Dios Te quería hablar A vos De esto ¿Sabes por qué te digo? Porque el que tenía Que predicar Hoy no era yo ¿En serio te digo? Y yo tengo Un temor Reverente De aceptar Predicaciones Y de hablar ¿Ustedes saben Lo que es hablar De parte de Dios? ¿Ustedes saben Lo que es abrir La Biblia Y enseñar A su novia Algo? Eso es una responsabilidad Que a mí Se me va a demandar Y si yo estoy diciendo Una estupidez Que Señor Si lo dije ¿Me perdonás? Se me va a demandar Eso Yo no tenía Que predicar Hoy Y ocurrió Un imprevisto Y me llamaron Y yo dije Que sí Más loco Todavía Y después Dije Dios mío ¿Por qué Dije Sí? Tengo que revisar La azotea Todo el tiempo Todo el tiempo Yo creo Yo creo Que fui Claro ¿Verdad? Y yo sé Que ahora Vas a ir A comer Un alimento Así Bien nutritivo Pero no te estoy Hablando De ese alimento Físico Aunque también Tiene mucho que ver De cómo te cuidas Cómo nos cuidamos ¿Verdad? Mi esposa Está haciendo Una dieta Que me está Queriendo forzar A seguir No dice Pero yo me voy a mantener Mentira La dieta A la que yo Te quiero llevar Es A la dieta De su palabra Y capaz De decir Ah Y vamos a salir Lo malo ahí Pero hermano Querido No existe Otro Alimento Más nutritivo Que su palabra No existe ¿Sabes cómo Te vas a dar Cuenta Que vos Consumís La palabra Que cuando Llega el día De la prueba Del mal Vas a estar Firme No vas A caer Dice Que el hombre Que teme Al Señor Es como Un árbol Que es Plantado Junto A corrientes De agua Que da Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Punto Seguido Todo lo que hace Prosperará Literal Te dije Literal Todo lo que hace Todo lo que hace Prosperará Tinta ¿T kos que Todo lo que hace rulh Politó Lo que hace Eso es lo que hace inho Gracias por ver el video.